Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, indica que tras la muerte cruzada, él hereda un legislativo con varios problemas administrativos, financieros de seguridad y también de relaciones interinstitucionales. Luego de haber transcurrido dos semanas de asumir el mando de la Asamblea Nacional, el titular del legislativo, Henry Kronfle, expone la situación en la que encuentra este poder del Estado. El 17 de noviembre recibió una asamblea con un presupuesto de 33,9 millones de dólares, es decir, con 34% menos que el asignado a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que fue de 51,5 millones de dólares. Kronfle indica que tras la muerte cruzada se vulneraron derechos de varios trabajadores que fueron desvinculados. Actualmente, la asamblea afronta 15 juicios entre reparaciones económicas y acciones de protección. La Asamblea Nacional mantuvo en el periodo 2021-2023, con sus dos presidentes anteriores, una nómina de 1.300 y 1.323 servidores legislativos, respectivamente. Sin embargo, he recibido esta institución con 387 servidores legislativos, entre personal administrativo y asambleístas. Es decir, recibió una institución con una operatividad del 29% en relación a las administraciones anteriores. Además, informó que 24 casas legislativas están cerradas y que se dejaron de efectuar varios convenios interinstitucionales. Mado a todo esto, varios problemas de mantenimiento de equipos y vehículos. Pero lo peor de todo ha sido la pérdida de la certificación ISO 37001 anticorrupción. Aseguró que se trabaja para resolver todos estos problemas, que en manos de esta asamblea están 468 proyectos de ley. Con mano dura, reportaremos a las autoridades de control la no entrega de información por parte de exfuncionarios. Vamos a depurar las malas acciones y no aceptaremos presiones, vengan de donde vengan. Henry Kronfle indicó que la Asamblea Nacional actualmente afronta 21 procesos judiciales, informó Valeria Navarro.